Y ya una última pregunta, aunque sabemos que luego intentaremos contestar contigo. El señor Redondo, la figura del señor Redondo, ¿cómo queda después de estos resultados, a priori, donde la derecha arrasa a la izquierda? Pues yo sinceramente no creo que quede muy bien. Ellos han titubeado, de hecho, con la forma de hacer campaña. Primero fue el Soso serio y formal, así se presentó Gabilondo. Luego vimos al muy agresivo... Lo de Soso podría serlo también, pero absolutamente informal, de Pedro Sánchez. Luego vimos entrar en escena a ministros, luego vimos airear las fotografías de navajas que las sacaba la ministra Reyes Maroto. Una navaja que era así, la sacaba ampliada en una fotocopia así y se dedicaba a repartirlas en las afueras del Congreso de los Diputados. O sea, hemos visto una campaña tan enloquecida y esa campaña ha sido teledirigida desde Moncloa. Por lo tanto, yo creo que esta figura no queda bien. España es otra cosa. España no es un laboratorio, no es una pizarra de analista político. No, España es una España donde los comerciantes tienen que poder abrir para sobrevivir. Donde la gente, la gente normal, no quiere que le expliquen cómo tienes que ser. No, quiere que le construyas un hospital para defenderse de la pandemia. Quiere test, quiere protección, quiere gente que ve que se dedica a trabajar y que se vuelca con ellos. Eso es lo que quieren. No quieren pizarras, no quieren tizas, no quieren laboratorios electorales. Carlos, muchísimas gracias.